El móvil, el móvil, el invento del siglo Hay chicos, confunda, azules, fosforito Es moda, ahora, sin él estás perdido Escondido, indefenso, encasica o cautivo Llamando, te cobran, consultas, te roban Escribes, mensajes, los lees Te saquean, escuchas, recibes Facturas del cagarse, mandas en tu aparato A tomar por culo un rato El móvil, el móvil, nueva arma del Estado Cogidos los huevos, te tienen sin saberlo Para así, tenente, siempre localizado Hablando, justo pues ellos te están escuchando Encierran peces muy gordos con escuchas ilegales Y la pasma te controla tus llamadas provinciales Cuidado si estás puliendo y te ayudas Con el móvil te tienen y al ojo echado Comenzarán a moviarte ¡Suscríbete! 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 Mentira que negocios se han montado Chupan de tu cartera hasta cuando estás cagando Tu jefe se mete en la cama con tu novia Follando escuchas el móvil y gritas ¡Clamo en la hostia! Cogiendo el coche, buñada de borrachera Faltaba tu vieja llamando de madrugada La mano en el volante Tu vieja en una oreja Y un camión que te aplasta en dos segundos ¡Tu sesera! ¡Gracias!